Encendido de la alfombra de luz y la tradicional molienda Festejamos el milagro de la fe y la esperanza Un aplauso para José Lito Fuimos testigos de la creación de más de un kilómetro de hermosos tapetes Alucidos a José Sánchez del Río Encendimos más de 5 mil veladoras que iluminan el camino de nuestro santo Que nadie nos robe la alegría San José, San José San José, San José del Río San José